En esta ocasión nos encontramos con Alonso López, quien es el arquitecto encargado de los trabajos de aquí del Santuario de la Virgen de Guadalupe, en Tepatitlán de Morelos, y nos va a platicar acerca de los avances que se llevan hasta en este momento. Alonso, ¿qué nos puedes platicar acerca de ello? ¿Qué tal Ángel? Mira, pues la última vez que hemos platicado, estamos finalizando la parte de la entrada, que es la parte del sotocoro. Ahorita estamos concluyendo algunos pequeños detalles, ya estamos finalizando, esperemos la próxima semana terminar esa parte. Y mientras, nos pasamos también con parte del equipo a trabajar en la parte del crucero, que es lo que ya estaban mirando ahorita. Muy bien, en general, platícanos un poquito acerca de lo que se va a estar realizando aquí en este crucero. Bueno, en el crucero estaríamos repitiendo el mismo diseño, Ángel. Es un poco más pequeño la bóveda, pero estaríamos replicando el mismo decorado que se ve en la parte de la entrada. Muy bien, y posteriormente, después de este trabajo, ¿qué es lo que va a venir para ustedes? Bueno, pues es terminar esta parte, posteriormente es comenzar con la nave central, que es darle fin, y después el crucero en el que estamos ahorita grabando. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez.